Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Recuerde que usted puede patrocinar este espacio, todavía está a tiempo, por el día de hoy a través del Super Chat de Canal Nacional de Informaciones CNI. Recuerde también que puede seguirnos en Twitter, si usted es un seguidor de Twitter, pues haga mencionar y que comparta este espacio con sus amigos y contactos, que le exhorte a suscribirse en el mismo. Cada día somos más aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Pues le hablaba de Lionel Fernández, miren, en el fin de semana Lionel Fernández estaba dado al pescado. Le presento al equipo de comisiones electorales, eso es un punto básico para el que quiere ganar unas elecciones. Formar equipos que protejan el voto, eso lo está encabezando Luis Toral, antiguo reformista, hoy pueblista. Miembro de la dirección política, ya mencionados en Franklin también, muy especial, el senador, los miembros de las direcciones políticas provincial. ¡Buenos días! Ahora, yo te bendiga claramente a cada uno de ustedes. Agradece con parte la oportunidad, primero que hemos estado de ver este día tan maravilloso. Bien, ustedes vieron eso, pero eso no es así. Miren a Lionel en Asua, por ejemplo. Eso es con comisiones de trabajo, los equipos que salen a la calle a conquistar, porque ellos están en eso, ellos no están jugando. Ellos se van a meter en dos millones y pico. Reonaliza dos millones, ellos a septiembre van a tener dos millones y largo. Dos millones y corriendo. Miren, esa gente no está jugando, esa gente tiene hambre, esa gente quiere ganar las elecciones. Esa gente está en el carril de adentro. Y eso usted lo ve por los gestos. Usted ve una foto de los PRM y usted ve a esa gente con hambre y usted dice, pero, digo con hambre como desganado, así. Y usted dice, pero ¿y cuál es la vaina? ¿Pero por qué esta gente está así? Porque, como dijo una de las dirigentes media que obligaba a los empleados a participar en los mítines del PRM y en las actividades, yo sé que a ustedes les da vergüenza. Entonces van a la vaina desmoralizados porque van a un país destruyendo. Y a pesar de todas las cosas, esa gente son dominicanos. Algo le dolerá. Entonces cuando usted ve esos rostros, ahí no se está jugando, ahí es para el poder, ahí es fuego, ahí son profesionales los que están manejando eso. La cabeza de eso es Leónel Fernández. Tiene unos cuadros dirigenciales que van como la pirámide. Y son cuadros de calidad que hacen sus trabajos. Miren eso. Mirenle la cara a esa gente. Miren esa doña. Esa tiene la sonrisa de que se siente cómoda ahí. De que ella sabe que está en buenas manos. Y eso usted lo tiene que ver como siempre. Miren, eso fue en Asua. Ahora en Baní, fíjense en esto. Leónel inaugura el cuarto local en la provincia de Baní, según tengo entendido. Sí, duele. y a mí y y y y Gracias. Eso es la fuerza del pueblo. Cuando yo digo esa es la fuerza del pueblo, yo no estoy diciendo el partido. Leonel está ahora mismo montado en la fuerza del pueblo. Miren cómo entra a la actividad, no entra, cómo llega a la actividad Leonel Fernández en Baní. Y ya está el líder de la República Dominicana. Y es una emoción impresionante, Baní. ¡Seguimos! ¡Un deportamiento de alegría! Esa actividad la organizó Manolo Pichardo, que tiene la provincia Peravia ahí, organizándola a través de la fuerza del pueblo. Miren el momento de la juramentación. Incorporarse a las filas de nuestra organización política, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia. Bueno, cuando le tocó el turno a Leonel a hablar, a los concurrentes a esa actividad, habló de muchísimas cosas. Pero él se concentró más bien el discurso en que lo de los dos millones de inscritos en la fuerza del pueblo no lo para nadie. Él dice, para septiembre vamos a cumplir con el 100% de esto y lo vamos a hacer con la fuerza del pueblo. Y lo vamos a hacer, y dio una verdad absoluta, porque este gobierno es picazo y después no hace nada, no cumple. Este gobierno, lo mismo que dijo Charlie hoy, Leonel lo dijo ayer, este gobierno es mucho picazo y nada de realizaciones. Escuchen a Fernández cuando habla. La provincia Peravia, al igual que el resto de las provincias del país, para el mes de septiembre tendremos exactamente el 100% que necesitamos para salir triunfantes en mayo del 2024. Va a ser fácil, es cuestión de salir a la calle e identificar a aquellas personas que tienen una simpatía. Y hoy la simpatía se multiplica porque hay una frustración colectiva con un gobierno que no ha cumplido con su palabra. Un gobierno que da picazos, pero un gobierno que no ha construido nada. Y por lo tanto la gente está contando cada día para que llegue en mayo del año 2024 y decirle, es para fuera que vaya. Bien, vamos a saludar a la gente, esa fue la actividad del fin de semana de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Se me ganaron muchísimas cosas, muchas actividades que tenían otros dirigentes de Fuerza del Pueblo, pero el tiempo no da para eso tampoco, para abarcar todo. Dice Roberto Clemente que Fernández era bueno cuando puso a ganar al PRM, ahora es malo. Ay, antes era el bueno, ahora el malo. Capicúa, un 64%, Leonel Fernández. Si iría con Matos, Leonel es lo mejor que puede pasar a este país, 2024-2028. Hoy estamos hasta la batalla final. Nobel Sánchez dice, aunque no saludo, aunque no saludo mucho, siempre lo veo. Nobel, gracias y de vez en cuando da tus saluditos. Quien más, Wilson Gómez de Celestina, San José de las Matas. Gracias Wilson por seguirnos. Claribel López, desde Tamboril, dice Leonel Presidente. Elena Costa, Leonel Presidente, desde Pensilvania. Olindo Recio, dice, yo soy un fiel seguidor suyo. Siempre estaré con usted y el león. Gracias, Olindo. Daniel Yohuzma, nos da las buenas tardes. Desde Miches. Ariadna Duzuesa, gracias Willy. Gracias a ti, Ariadna. Carmen Sánchez, dice, Abel en primera vuelta. José Corcino, chicos y chicas, denle el like, dice, Corcino. Carmen Sánchez, para recuperar el país de nuevo de Leonel y Abinader. Carmen, tú estás navegando contra la corriente. Este no es el tiempo de haber. Y que coja el libro también para que se actualice. Cristóbal Fernández, dice, Presidente Intermedio en New York, en Brooklyn. Me imagino que es de la fuerza del pueblo. Cristóbal, sigue ahí. O.C. Sánchez, dice, Leonel Presidente. En Brooklyn, Nueva York. Me imagino que es de la fuerza del pueblo. Pedro Mercado, dice, Luis Torral, sabe mucho de eso. Él fue el director electoral con Balaguer. De Ángelo Rodríguez, dice, que fuerza del pueblo llevará a Karina Aristi en Higüey, en febrero. Francis Carrasco, nos da las buenas tardes desde Santo Domingo Este. José Ramón Morel Pérez, dice, se van los apaguestufas, los comecheques. Arísti Berigüete, amador, y vuelve, y vuelve, Leonel, dice Arístides. A Mauriz Luna, dice, ya me suscribí al canal líder. Bendiciones, Leonel 2024. Gracias, Mauri. Francisco Carrasco, dice, Leonel Fernández, presidente 2024-2028. Marco Antonio Cruz, dice, que Leonel Fernández es un fenómeno que está en el corazón del pueblo dominicano. Mientras que José Abreu, hermano, usted sabrá que las promesas que propuso el PRM en la pandemia fueron 80 mil millones. Pregúntale a Leonel cuántos proyectos había. No, chico, 30 mil millones en menos de tres años de préstamo, más récord de, según ellos mismos dicen, de recaudación en aduanas e impuestos internos. ¿Qué tú me dices eso? ¿Tú sabes cuántos son 30 mil millones de dólares? ¿Eh? Como un millón seiscientos mil millones de pesos. Esos son todos los cuartos de nada. Y no ha hecho nada. Así que déjate de pendejada. Que lo que hicieron fue vacunar a uno a pensas de que se fastidie de la vida a uno. Fíjate en la televisión americana lo que está sacando de eso y las redes. Y lo apretado que está Fauci ahora. Manuel Núñez dice que a Mariotti no le gusta para nada. Bueno, te lo vas a tener que chupar. Pedro Mercado, quince diputados estaban trabajando en Moca y... Narciso Morales dice, tengo cuatro años siguiéndolo y llegué primero a la fuerza del pueblo que Leonel. Oh, pero tú un campeón si llegó primero que Leonel. Usted se inscribió, Narciso Morales, primero que Leonel a la fuerza del pueblo. Rafael Vega. Está dolido Rafael Vega. Oiga lo que dice. Está bien, sigan soñando. Que soñando seguirán. Payano Lorenzo. En sintonía desde San Cristóbal. Manuel Núñez. Ramón Vaque dice, Leonel por necesidad, con Dios mediante. Narciso Morales. Dice, se van. Ni chechere los salva. Bueno, saludé a todo el mundo hoy. Gracias por su apoyo. Mañana estamos otra vez a las seis de la tarde. Vamos a ver. A las seis de la tarde, en otra entrega más, del Canal Nacional de Informaciones CNI. José Abreo. Mi hermano, tránquenlo entonces. Eso dice Danilo. Tránquenlo. Pero ustedes van más rápido que Danilo. José Abreo. Están robando más que Danilo. Todos ustedes. Están robando más que Danilo.